Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. Solo en casa Esto que te cuento me pasó hace algunos años, precisamente un día de muertos. Ese día estábamos solos en casa mi hermana y yo, porque mis papás se habían ido a ver a mis abuelitos y otros parientes a un pueblito de San Luis Potosí que se llama Mexquitic. Desde el miércoles pasado, habían aprovechado el puente de esas fechas, ya que el primero y el dos habían caído en jueves y viernes, así que estarían todo el fin de semana allá con ellos y se regresarían hasta el domingo por la tarde. En realidad, era como una tradición irnos cada año al pueblo de mis abuelos, pero en esta ocasión, mi hermana tenía un compromiso con su novio y su familia y yo había quedado de verme con algunos amigos de la preparatoria para irnos a una fiesta, así que en esa ocasión nos quedamos en casa. Mi hermana pasó gran parte de la tarde arreglándose y Eduardo, su novio, llegó por ella a las seis. Estuvo un rato conmigo en la sala mirando una película en la televisión mientras la esperaba. Después de un poco más de media hora, finalmente salió de su cuarto toda apresurada, jaló a Eduardo del sillón y se fueron. Yo eché un vistazo al reloj en la pared, apenas iban a dar las siete. Yo había quedado de verme con mis amigos hasta las nueve. La idea era que le cayéramos a la casa de Daniel, uno de mis mejores amigos, quien también tenía casa sola como yo, pero habíamos planeado la fiesta ahí porque estaba mucho más grande que el departamento de mis papás. Además de que era una vivienda individual y no estaba en un cuarto piso como aquí. Las pocas veces que intenté hacer una reunión aquí con mis amigos, los vecinos siempre terminaban quejándose por el ruido, incluso una vez hasta nos echaron a la policía. Así que, como faltaban algunas horas para ver a mis amigos, me acomodé en el sillón y seguí viendo la televisión. Estaba tan entretenido que no me di cuenta en qué momento quedé dormido. Cuando abrí los ojos, todo estaba muy oscuro. Sí me espanté un poco. Me sentí confundido, busqué mi celular sobre el brazo del sillón. Eran las ocho. Me levanté, me dirigí a la ventana y abrí la cortina. Al parecer, toda la colonia se había quedado sin luz. Se veía algo tétrico, todos los niños disfrazados por la calle con sus papás pidiendo dulces. En ese momento, empecé a sentir mucho frío. El día había sido bastante caluroso y solo tenía puesta una playera. Me fui a tiendas a mi cuarto. Al llegar a la puerta, recordé que había dejado prendidas todas las veladoras de la ofrenda. Esta estaba en el pasillo junto a mi cuarto. Al llegar, me extrañé mucho, ya que todas estaban apagadas. Tenía las ventanas cerradas y, a pesar del frío que hacía, no se sentía ninguna corriente de aire. Antes de entrar al cuarto, busqué la caja de cerillos sobre la orilla de la mesa. Al pasar mis dedos sobre el mantel, sentí algo viscoso y pegajoso. Pensé que podían haber sido los dulces de amaranto o de azúcar que se habían deshecho. Al momento no le di importancia. Seguí pasando la mano en el mantel hasta que encontré la caja. Prendí uno, pero se apagó casi al instante. Saqué otro y se apagó. Así estuve sacando varios que, como prendían, se apagaban. Pensé que estaban defectuosos o húmedos. Finalmente, solo me quedó uno. Lo saqué y lo prendí con mucho cuidado. Fue entonces que, al hacerle casita con mi mano para cubrirlo y prendiera, que sentí como si alguien hubiera soplado sobre mi mano, como intentando apagarlo. Un escalofrío me erizó hasta los cabellos. Volteé a todos lados, pero estaba muy oscuro. La débil luz del cerillo no alumbraba mucho. Me apresuré a prender un par de veladoras antes de volver a sentir aquella sensación de que alguien le soplaba mi mano. Al alumbrarse la ofrenda, me di cuenta que parte del mantel de la orilla estaba empapado con un líquido color rojizo. Pasé mis dedos nuevamente y me los acerqué a la cara. El olor me revolvió el estómago. Aquello era sangre. Me hice hacia atrás espantado. ¿Quién le había echado sangre a nuestra ofrenda? Trataba de asimilar qué estaba pasando. Llegué a pensar que tal vez era una broma de mi hermana y su novio que me habían dejado antes de irse. Pero casi al momento tuve que desechar esa idea. Nunca en toda nuestra vida nos habíamos llevado así de pesado. Incluso pensé que había sido alguno de mis amigos que tengo en el edificio. Pero la pregunta era cómo se habían metido. Caminé unos pasos sobre el mismo pasillo hacia el lavado. Abrí la llave y dejé correr el agua un momento. Metí las manos y empecé a enjabonarme y tallarme fuerte para que se me quitara la sangre. En ese momento escuché que tocaban la puerta de la sala. Me apresuré a secarme y caminé hacia allá. Con la luz de la sala se iluminaba parte del pasillo y del departamento, así que ya no tuve que irme a tientas. Al fijarme por la mirilla de la puerta no pude ver nada. Me esperé todavía un segundo y volví a escuchar aquellos toquidos. Fueron tres pausados. Abrí lentamente la puerta, pero no había nadie fuera. Asomé la cabeza a ambos lados del pasillo. Todo estaba muy oscuro. Cerré y al darme la vuelta para regresarme a la sala volví a escuchar aquellos tres toquidos. Me molesté y me giré para abrir lo más rápido que pude y así poder agarrar al bromista, pero no había nadie. En ese momento sentí un aire helado y me pareció escuchar una risa a lo lejos hasta el fondo del pasillo. Cerré muy despacio la puerta y caminé hacia la sala. En ese momento sonó mi teléfono. Era Daniel. Apenas si lo escuchaba, entendí que la fiesta se había cancelado porque también se había quedado sin luz y había regresado antes de tiempo su familia. Todavía alcancé a decirle que se viniera para acá para tomarnos una cerveza. La verdad no quería estar solo. De pronto empezó a parpadear la pantalla de mi celular, indicándome pila baja, y se apagó por completo. Eso no podía ser porque unas horas antes lo había cargado pensando que estaría toda la noche fuera. Molesto lo aventé sobre el sillón y entonces volví a escuchar los tres toquidos. Corría a la puerta, abrí de golpe, pero no había nadie ahí. Me salí al pasillo y grité que ya no me estuvieran molestando. Pero en ese momento volví a escuchar los tres golpes. Volteé a todos lados, seguí escuchándolos. Fue entonces que me percaté que venían de adentro del departamento. Caminé despacio hacia la sala, tratando de ubicar de dónde provenían. Al principio, me pareció que era por donde estaba la ofrenda. Me acerqué unos pasos de la mesa y la contemplé con detalle. Entonces me di cuenta que a cada golpe que se escuchaba, la luz de las velas parecían parpadear al mismo tiempo. Me asusté mucho. Sentía que se me salía el corazón por la boca. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia atrás alejándome de la ofrenda. Y fue cuando escuché claramente los golpes detrás de mí en la ventana de la sala. Eso era imposible. Estábamos en un cuarto piso. Me giré y caminé hacia allá. Las piernas se me doblaban del miedo. Alcancé con una mano la cortina y de un tirón la abrí. Fue algo aterrador. Tras el vidrio, había una mujer con el rostro pálido y desfigurado. Sin ojos, solo tenía unos huecos negros en la cara. Del susto me hice para atrás y me tropecé con la mesita de la lámpara. Me fui de espalda sobre el piso. Al caer, mi cabeza se golpeó muy fuerte con la esquina del sillón. Todo se me oscureció. Sentí que perdí la conciencia. La verdad, no sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí que alguien me sacudía por el hombro. Me costó trabajo abrir los ojos. Y el primer rostro que vi fue el de Daniel. Traté de enderezarme. Allí estaban también Jorge y Oscar, viejos amigos de la colonia. Entre los tres me ayudaron a levantarme y a sentarme en el sillón. Ya había llegado a la luz. Daniel empezó a bromear sobre lo que me había tomado para estar así. Al momento, no les conté lo que había visto y solo les dije que me había tropezado con la mesa de la lámpara y que al caer me había golpeado la cabeza. Entonces les pregunté cómo habían entrado. Daniel me dijo que cuando llegaron la puerta estaba toda abierta, que no se les hizo extraño y se metieron a buscarme. Y fue cuando me vieron tumbado en el piso, que estuvieron a punto de llamar a una ambulancia y a la policía, pero fue cuando desperté. Le pedí a Daniel que trajera unas cervezas del refrigerador y con el pretexto de ponerme una chamarra me fui al cuarto. Antes de regresarme a la sala, le eché un vistazo a la ofrenda. La orilla del mantel no estaba empapado en sangre y todas las veladoras seguían prendidas. En ese momento llegué a pensar que, como me había quedado dormido viendo la película de terror, había tenido esa pesadilla y que al final del susto en mis sueños me había caído del sillón pegándome en la cabeza. Eso me parecía más razonable, pero estuve a punto de darme la vuelta para regresar con mis amigos cuando me di cuenta que debajo de la mesa de la ofrenda había regados muchos cerillos quemados por todo el piso. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.